hola buenos días a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y antes de empezar con bitcoin una cosa os voy a comentar voy a hacer un vídeo a lo largo del día creo si tengo tiempo sobre sorer para ver la evolución que está teniendo juego y comentar algunos cambios que va a haber además sortearemos otro otro jugador otra carta de sobre en este caso bueno vamos a sortear la que dijimos el último día y vamos a proponer otro sorteo para otro día además de eso vamos a comentar una noticia bueno más que noticias un rumor que corre por el mercado sobre la legalización la legalización de bitcoin como moneda de curso legal en rusia lo cual sería enorme lo que pasa que todavía no es o sea así un rumor que parecía que ya estaba hecho pero pero no todavía no está hecho y ya veremos a ver cómo evoluciona pero está bien que se empiece a hablar en esta noticia de la posible legalización como moneda de curso legal en en rusia ayer hablábamos también de la posibilidad de que fue ocurriese en méxico aunque se comentaba en la noticia que era muy difícil que era una batalla puesta arriba pero ya se está empezando a plantear eso es lo importante esto hace dos años no sé vamos ni se le pasaba por la cabeza a nadie plantearse que un país como méxico o como rusia se estuviese pensando tener a bitcoin como moneda de curso legal hace dos años era impensable y hace cuatro años ni os cuento te hubieran llevado al manicomio directamente si dices algo de eso no entonces que se esté planteando aunque luego salga o no salga ya es importante no porque incluso aunque saliese que no hay otros países más pequeños que seguramente que saldrán que sí y es lo que estamos diciendo desde finales del año pasado que posiblemente para finales de este año habrá más zonas del planeta donde se acepte bitcoin como moneda de curso legal y esto sólo ha hecho comenzar bien pues nos dice la noticia el ministerio de finanzas de rusia ha compartido el proyecto de ley de criptomonedas modificado y finalizado con el gobierno que recomienda utilizar las criptomonedas como moneda de curso legal el ministro de finanzas de rusia finalizó un proyecto de ley denominado sobre la moneda digital y lo envió al gobierno ruso para que lo apruebe como ley el borrador de la ley federal aclara las regulaciones relacionadas con el comercio y la minería de criptomonedas el 8 de abril el ministerio de finanzas de rusia anunció la modificación y finalización de un proyecto de ley inminente sobre criptomonedas que brinda claridad regulatoria relacionada con la circulación emisión comercialización minería y otras actividades dentro del mercado de criptomonedas si bien a principios del 16 de abril surgieron informes no confirmados sobre la legalización de las criptomonedas en rusia la próspera comunidad de criptomonedas en twitter recibió el anuncio con los brazos abiertos bueno aquí vemos algún tuit uno de antoni pompliano otro de cz que reaccionaron positivamente a lo que a lo que se pensaba que ya era la legalización de bitcoin como moneda de curso legal en rusia concretamente cz decía rusia legalizará las cripto para pagos sorpresa sorpresa pero luego pues dice aquí que cuando el polvo se asentó twitter pronto se dio cuenta de que habían estado celebrando demasiado pronto y borraron estos estos tweets porque todavía pues eso era un rumor no era una noticia confirmada no entonces el rumor sobre la legalización de las criptomonedas en rusia fue provocado por un informe del diario local ruso comenzan que supuestamente consiguió la versión final auténtica del proyecto de ley según los medios locales el proyecto de ley recomendaba aceptar la moneda digital como un medio de pago que no es la unidad monetaria de la federación rusa que aún debe ser aprobada como ley por el gobierno ruso o sea que todavía no está aprobado y es un rumor y ha salido de una información de un medio local etcétera pero si el río suena agua lleva ya sé que el refrán también en otros sitios se dice si el río suena piedras lleva o piedras trae pero aquí se dice agua lleva vale lo digo porque alguna vez me lo han comentado si queréis podéis buscarlo por por internet porque lo ponen esas esas dos modos de decirlo no si bien mi finalizó y compartió el proyecto de ley con el gobierno ruso aún se espera un anuncio oficial sobre su aprobación como ley sin un cronograma conocido el informe de comenzar también destacó que el proyecto de ley recomienda construir un marco regulatorio para las actividades relacionadas con las criptomonedas mientras se comparte la base para los operadores registrados el 14 de abril serguéi katirin presidente de la cámara de comercio e industria de rusia recomendó colaborar con los países africanos para realizar acuerdos transpronterizos en criptomonedas y monedas digitales de los bancos centrales en el anuncio relacionado con el proyecto de ley finalizado el ministerio reveló haber aclarado las normas de criptografía al considerar el punto de vista de todos los demás departamentos del gobierno ruso en un proceso para contrarrestar las sanciones internacionales y la inflación resultante el presidente de la sociedad rusa del gas pavel zavalny insinuó la posibilidad de aceptar bitcoin como pago por exportar petróleo y gas como informó cointelegraf zalavni recomendó aceptar pagos en rublos rusos yuanes chinos liras turcas o incluso bitcoin de países amigos sin embargo los países hostiles podrían pagar su petróleo en rublos u oro así que bueno como veis otra economía y esta vez muy grande está empezando a abrazar bitcoin de momento no es oficial pero si se convirtiese en oficial sería enorme y metería muchísima presión sobre otros países grandes incluido incluido china porque al final es uno de los países que que tiene bastantes relaciones comerciales con rusia que se tendría que igual replantear su su posición con respecto a bitcoin y si china se replantea su posición con respecto a bitcoin entonces sí que puede ser grande porque ahora mismo ya sabéis que china está totalmente en contra si china de repente se vuelve totalmente a favor la exclusión que puede haber en el precio puede ser brutal no yo no sé qué va a pasar no sé qué países van a adoptar moneda de curso legal bitcoin pero sé que algunos lo van a hacer en los próximos meses próximo año y medio y veremos cómo queda el panorama dentro de un año y medio por eso hemos comentado muchas veces que este año nos conformamos con que el bitcoin consolide por encima de 55 mil a finales de año porque el panorama que viene posteriormente es muy grande es muy grande entonces aunque sea un año de transición este año sería más que suficiente porque todas las dificultades que hay ahora mismo en los mercados con todo en contra con una guerra etcétera pues solamente con aguantar en esa zona de máximos sería un año fenomenal no bien vamos con con el análisis ya os digo lo haré un vídeo sobre sorer que también está muy interesante el juego es de los juegos de nft que mejor está resultando los nfts siguen cogiendo valor y bueno no sé bueno el que quiera luego tiene el vídeo para verlo no bien vamos con el mercado parece que la vela de hoy está iniciando una pequeña recuperación como veis todavía es incipiente está ligeramente por encima de la línea de tendencia que tengo trazado en el otro gráfico ahora lo vamos a ver y hablábamos de la posibilidad de que hoy es domingo a tarde tarde noche quizás pues los mercados tradicionales bueno no sé si abren el lunes exactamente todos los mercados y quizás el lunes no abren entonces puede ser un domingo un poco extraño pero entre hoy y mañana entre esta vela del domingo y la de mañana debería empezar a intentar ir a por los 41.200 a romperlos por qué pues porque los mercados tradicionales como dije ayer cerraron el viernes mal pero cerraron el viernes mal de una manera un poco extraña porque bajaron las bolsas pero no subió el oro entonces no es el movimiento típico de miedo que baja porque 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 hay miedo no porque si no el oro hubiera subido baja porque había fin de semana por delante muy largo y la gente no quiere quedarse comprado un fin de semana muy largo por lo que pueda pasar durante esos tres días en un conflicto bélico como tenemos abierto o lo que sea entonces yo creo que esa bajada del viernes fue más bien por eso por dejar las carteras cerradas hasta que vuelva a abrir el mercado y en cuanto abra el mercado volverán a tomar posiciones seguramente por lo tanto los mercados creo que recuperarán no sé si ya os digo no sé si lunes o hoy mismo porque el lunes igual algunos mercados en algunos sitios todavía es festivo entonces no lo sé cómo estará el mercado el lunes que mercados abrirán o que mercados no eso tendría que mirarlo pero es un poco extraño estas fechas pero yo creo que o entre hoy y mañana podemos atacar los 41.200 para empezar la recuperación vamos a ir viendo el gráfico de momento tiene buena pinta ahora lo veremos en trading view y parece que eso que está empezando como a querer reaccionar bien en la salcoin ya veis que no no está con muy buen comportamiento hay algunas subidas pero son pocas las que suben y enseguida entramos en números rojos en la mayoría así que bueno ahora vamos a hacer el repaso pero lo que está rebotando un poco es el bitcoin con un poco de miedo y la salcoin están un poco peor bueno este es el gráfico de trading view donde tenía trazada esta última línea de tendencia como veis está intentando romperla todavía es muy muy leve no tiene todavía fuerza primer punto que tiene que pasar son los cuerpos de la vela del día 15 y día 16 o sea ayer y antes de ayer que está más o menos en 40.600 y el segundo punto y el clave es la zona de los 41.200 que es donde ya despegaría definitivamente con bastante fuerza ya os digo dependerá de cómo vengan los mercados tradicionales y de que si el lunes todavía están muchos mercados cerrados o no yo creo que ya empezará a verse un poco diferente y empezar a mejorar esto en el gráfico del corto plazo en el gráfico de una hora aquí ya se ve mejor que está rompiendo esa línea que teníamos dibujada en el diario aunque en el gráfico de una hora queda un poco desdibujada esa línea la misma que tenemos en un diario pero está empezando como a querer salir de ahí y se está acercando claramente esa resistencia de los 40.600 vamos a ver si a lo largo de la tarde es capaz de romperla y continuar con los con los avances en cuanto a la salcoin como os decía pues jornada un poco negativa aunque tampoco con muchas caídas vemos caídas muy leves 0.83% en one inch es verdad que estropea un poco el gráfico esta vela pero todavía queda mucho día por delante también a ave vuelve a estar en la zona de soporte caída del 0.35% prácticamente inapreciable cardano también una caída prácticamente inapreciable del 0.30% sigue estando ahí de momento las velas no indican nada hoy porque no hay apenas movimiento un ligero descenso alborán también ligero descenso pero nada más alis sigue en positivo esta sí que estaba con buena pinta ayer saltó la resistencia y parece que continúa bien pero el resto pues ya veis no hay no hay movimientos destacados atom 0.43% abajo también muy flojo avax en la misma zona que cerró ayer prácticamente que ya empezaba a rebotar un poco axs también estable pero en los mínimos y sin pinta de recuperar van sube un poco un 1% bien empieza a salir de esa línea bajista pero todavía tiene que pasar la zona de los 960 para arrancar bnb pues baja un 1% parece que va hacia el soporte de los 0.01 cake se ha quedado también parada a pesar de que había roto ayer la línea de tendencia se ve que no hay mucha fuerza chr sigue también en los mínimos no termina de reaccionar pero son velas un poco a la expectativa no hay una caída fuerte no todos son el 1% el 0. algo por ciento no llegan al 1% la mayoría en este caso chilis también un 0.69 las tres últimas velas son bajistas pero en cualquier momento pues hará una vela envolvente a esas tres velas con paun también un 0.28 prácticamente sin movimiento veis que el mercado está hoy bastante muerto en general no igual luego despierta y tenemos subidas espectaculares a última hora no lo sé pero de momento está bastante muerto también 0.11 por ciento abajo prácticamente es repetir y hay muy pocas que destaquen hoy la verdad el ron también un 0.68 por ciento abajo no hay mucho que comentar en el mercado ya veis ethereum 0.66 por ciento abajo también aunque ethereum ya veis que ha perdido un poco de momento y parece que va a corregir fed subió un 0.96 por ciento era de las que más habían caído estos días parece que empieza a mejorar es de las que mejor pinta tiene hoy bueno no hay mucho más por aquí que destacar bueno lo de yota ya comenté ayer se va a producir ya la actualización de firefly y a partir del día 22 se puede volver a poner en staking para recibir assembly y y bueno se continúa el proceso del aquel que comentamos en el vídeo no el proceso de el libro de ruta del de carland de yota perdón cava un 0.86 por ciento abajo también bueno pues sigue en esa línea de tendencia alcista que modificamos ayer un poco para que pasase por más puntos posibles ksm corrige un poco después de la fuerte subida de ayer link sube mira de las pocas que sube el link un 2 26 por ciento ha estado subiendo incluso fijaros mucho ha llegado a estar subiendo ya era ahora también de todas formas que el link empezase a reaccionar estos dos últimos días había mejorado un poco el gráfico pero la vela de hoy pues sorprende con ese movimiento tan brusco que ha llegado a tener algunos momentos luna sube un 0 45 por ciento bueno parece que ya ha encontrado suelo en esta zona y que puede rebotar hacia los 22 mil hasta hasta bueno hasta los 23 mil prácticamente vamos a ver cómo está nier también que es de las que seguimos y nos parecen interesantes como vemos baja un 1 por ciento también sigue sin sin atacar los máximos está ahí cerquita le queda muy poquito para acercarse ahí necesita un mercado más optimista evidentemente cutún pierde o sea no es capaz de superar los 1.700 ayer no lo superó al cierre hoy vuelve hacia a retroceder sigue sin romper esa resistencia rose también estable en la misma zona de siempre no hay movimiento run rebota un poco un 50 por ciento en este caso sigue bajo presión bajo un movimiento bajista de momento aguanta el soporte de los 1.946 pero si pierde ese nivel pues continuará el descenso ya veis no hay mucho que contar hoy sol prácticamente sin cambios 0.03 por ciento abajo está en esa zona también de mínimos esperando a ver hacia dónde se mueve el mercado yo creo que todos están ahí a la expectativa de lo que haga bitcoin uniswap también un 0.79 por ciento ahora de caída ha frenado un poquito la subida que llevaba estos últimos días pero bueno esperando también eso la reacción del mercado se repitiendo también está en una buena posición para salir al alza hacia la zona de 267 estelar se queda también estable en la zona que ha ganado estos días si superase la zona de los 510 podría tener subida hacia 550 rippel también se ha frenado después de la subida supuestamente por el buen resultado en la en su juicio contra la sec pero parece que poco a poco se puede ir desinflando de nuevo silica 2,19 por ciento arriba no termina tampoco de corregir hacia la zona de 210 220 y zrx cae al soporte de los 1775 está bastante bien pero claro como el mercado no termina de reaccionar pues hay algunas ventas no y esperamos a que el mercado se dé la vuelta para para volver a reaccionar seguramente bueno y ahí veis un día muy estable bitcoin también 0,11 por ciento arriba prácticamente sin cambios todo el mercado está bastante parado esperemos que a la noche esto se empiece a activar para que esté un poquito más interesante y nos de alguna alguna pista hacia dónde van las próximas jornadas no así que nada eso es todo por ahora espero que os haya gustado el vídeo al que le haya gustado que dé un like compartir en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego